Los nicaragüenses estamos ante una nueva arremetida represiva de parte de la dictadura de los Ortega Murillo. Se han cerrado más de 10 radioemisoras y canales locales de televisión. Se acosó, se mantuvo encerrado, cercado por fuerzas policiales al obispo Orlando Álvarez de Matagalpa y a sus ocho acompañantes. El pasado viernes, el obispo Álvarez fue apresado por las fuerzas orteístas. Él está encerrado ahora en una casa en Managua, cercado por las fuerzas policiales, y sus acompañantes están presos bajo las órdenes judiciales del orteguismo. En Nicaragua hay 10 sacerdotes presos. El pasado domingo 21 de agosto, su santidad, el Papa Francisco, hizo una mención a Nicaragua, diciendo que le preocupaba y que le causaba dolor lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasa en Nicaragua. Solamente eso dijo el Papa Francisco. Y habló de su deseo de que en Nicaragua se establezca un diálogo abierto y franco. Nosotros, la oposición nicaragüense, hemos sostenido desde hace mucho tiempo que en Nicaragua no hay condiciones para un diálogo con la dictadura y que tampoco hay voluntad de parte de la dictadura. Hemos dicho, si alguna señal quiere dar el régimen de voluntad de diálogo, lo primero que tiene que hacer es cumplir con los compromisos que adquirió en marzo del 2019, en el fallido intento del segundo diálogo realizado en el Incae. Allí la dictadura dijo, voy a liberar a los presos políticos, voy a restituir las libertades de Nicaragua. Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, la represión se mantiene, hay más medios de comunicación cerrados, hay más de 200 presos políticos ahora y miles de nicaragüenses siguen emigrando por razones políticas y por razones económicas. De tal manera que, más allá de las buenas intenciones, de los deseos que puedan expresarse de un diálogo franco y abierto, la verdad es que en Nicaragua no hay condiciones. Por lo tanto, la oposición ha mantenido esta demanda, mantiene esta demanda. Primero tienen que cambiar las condiciones. Primero y ante todo, la dictadura.